Para viajar en el interior del libro Viajes de papel, segunda temporada Sábados y domingos a las 10 de la mañana y 3 de la tarde En La Huaca de Cartón, por Chicos IP Te presentamos a Ernest y Celestine Una pareja dispareja, unida por una gran amistad Juguémosle una broma para que deje de espiar Él es un oso vegetariano, toca el acordeón Y si bien reniega por casi todo, tiene un gran corazón Y ella es una ratoncita muy traviesa Apasionada por el dibujo y excelente escritora Los fantasmas no existen Juntos viven grandes aventuras Y superan todos sus problemas apoyándose el uno al otro Ernest y Celestine Sábados y domingos a las 7 y media de la mañana Y doce y media del mediodía Por Chicos IP Miren ¡El hechizo está roto! Se rompió el hechizo de media luna Pero las aventuras continúan Ahora deberá evitar que Yarará Convierta al príncipe Yunwen en sapo Y se apodere de su reino ¡No! ¡En el palacio de pantalmas! Chicos IP presenta Las nuevas aventuras de tu princesa favorita Media luna Aventuras en la selva Sábados y domingos a las 6 y 11 de la mañana En Chicos IP Preescolar ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? La curiosidad de un Casaventuras no tiene límites Y Lima fue solo el comienzo Acompaña un nuevo grupo de Casaventuras A resolver las dudas más curiosas de los niños y niñas del Perú En... Los Casaventuras De lunes a viernes a las 7 de la noche Sábados y domingos a las 10 y media de la mañana Y 3 y media de la tarde Por Chicos IP Los minimalitos te tienen una sorpresa ¿Qué? 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 ¿Una fiesta? ¿Un sombrero? No, no Una segunda temporada llena de diversión Nuevos amigos Y mucha, mucha música No te pierdas la segunda temporada de Minimalitos De lunes a viernes a las 8 y media de la mañana Y 3 de la tarde Sábados y domingos a las 6 y 11 de la mañana En Chicos IP Preescolar Estamos viendo Hostal Morrison Por fin, mis papás se fueron del viaje Llegó la hora de llevar a cabo mi plan magistral Hostal Morrison Es un hostal muy normal Hostal Morrison Ven a visitarnos y ver ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se van todos? ¡Vuelvan! Aventuras y problemas Humanos y monstruos no se llevan Hostal Morrison Ven a visitarnos y ver